Hoy es 18 de octubre del 2014, son las 13 horas con un minuto. Estamos afuera del negocio gastronómico denominado Carnero Feliz Internacional. Está ubicado a 3 kilómetros del poblado de Raudales, en la población denominada Laguna Guerrero. La especialidad es Carnero Asado y Mondongo, por lo pronto funciona los sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana. Su propietario es nuestro amigo, compañero ejidatario de aquí de Laguna Guerrero, el maestro en ciencias, Carlos Antonio Chiao Ipuc. Muy buenas tardes, maestro, ¿qué está haciendo usted? Preparando un rico Carnero Feliz, un Carnero Asado. Asado, ese es el secreto. Y este, ¿cuál es el platillo principal de ustedes aquí en Carnero Feliz? El platillo principal es el Carnero Asado, que es un carnero menos de un año, menos de 40 kilos, tiene que ser de 30, 36, 37 kilos, por lo menos, para que la carne esté suave. Y también tenga su alimentación balanceada, tabulada, por el tipo de carne que ofrece estos animales, da mucha calidad para el clientela. Bueno, aquí en nuestros videntes de videos, en la serie de Deportes Manatí, en Facebook, y que ya tiene muchísima movilización a nivel mundial. Nuestros videntes ponen mucho énfasis en que los alimentos sean orgánicos. Los carneros, en este caso, que usted utiliza, para este platillo delicioso que está preparando, ¿tienen alguna alimentación que incluye antibióticos, hormonas? No, 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 para nada, para nada. Nosotros tenemos la oportunidad de consumir el producto que ofrece Laguna Guerrero. Los amigos de Laguna Guerrero, ellos son criadores de carneros. Entre ellos, entonces, me ven a ofrecer el carnero, ellos lo crian y nosotros lo procesamos. Ándale. El único requisito que necesitamos, que se les exige, que el animal esté sano, tenga la alimentación, que sea natural, que tenga menos de 40 kilos y menos de un año. Pues, este, eso es muy importante. Podríamos decir, porque lo que usted dice, maestro, que a lo mejor le suena como exageración, pero usted corríjame, que este animalito que hoy vemos aquí, el día de ayer andaba pastando. Así es. Así es. El día de ayer, a las 2 de la tarde, andaba pastando como aquel que anda por allá, si logra. Ándele, allá se ve aquel. Aquel es un próximo candidato a venir aquí. Ya le eché el ojo. Ándele, ¿no? O sea que muy pronto va a estar acá. Sí. Cuando llegue a su peso adecuado. Así es. Todavía ese animal le falta unos 3 kilos de peso. Ándele. Oiga, ¿y qué promoción puede ofrecerle usted a nuestros clientes de Deportes de Manatí? Que van a estar en rutas de ciclismo, rutas de kayakismo, de velerismo. Ya tenemos una embarcación acá en el Muelle Gidal del poblado de Raudales. Un velero, a lo mejor usted lo ha visto de repente por aquí en esta parte de la laguna. Vamos a tener otro más grande. Sí. Eh, senderismo y demás. ¿Qué promoción les ofrecería a usted, digamos, para que vinieran con especial esmero a su negocio El Carnero Feliz? Bueno, en primer lugar nosotros más los estamos promoviendo a todos los clienteles. Es la higiene, la limpieza, la seguridad de consumir un producto sano y no tengan ninguna consecuencia. Esa es una parte. La otra parte, pues nosotros aquí la recibimos con los brazos abiertos, la atendemos con esmero, con la mejor higiene posible y lo que necesiten. Tengo entendido, maestro, que usted es maya parlante. ¿Habla maya? Sí. De manera que podríamos decir que a nuestros clientes, como un plus, usted los podría atender hablando maya para que algo se les pegue en el momento en que están aquí. No otra cosa, solamente que les hable en maya. Bueno, tendríamos que preparar lo que es también el guión en eso, porque como ya tiene mucho tiempo que uno no practica la lengua, porque es una lengua, pues en un momento dado no tengas la facilidad de hacerlo. Yo hace más de 35 años que no lo estoy practicando, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, es practicarlo. Lo que bien se aprende nunca se olvida, maestro. Estoy de acuerdo. Y como usted lo tuvo desde niño, ahí está, ahí está, no se ha borrado. Ahora, hablando de limpieza, ahí tenemos los baños sumamente limpios, ya los tuvimos oportunidad de ver por dentro, para satisfacer necesidades de lavado, de trastes y demás, tenemos ahí la noria o el pozo. Además, usted tiene aquí servicio de agua potable para limpieza de lo demás. Y aparte, agua potable tenemos también agua purificada. Agua purificada, con lo cual prepara los alimentos. Así es, así, todo lo que es debidamente lo más alto de la higiene. Muy bien, pues este, por el momento es todo, le auguramos el mejor de los éxitos, ¿no? Le va a ir muy bien, no le puede ir de otra manera. Ojalá que no nomás abra los sábados y domingos después, en medida en que la economía lo vaya pidiendo, para que todos los días de la semana, no solo el fin de semana, podamos disfrutar de las delicias que se producen aquí en el carnero feliz. Muchísimas gracias. Todo depende del mercado. Si el mercado lo exige, estaremos aquí. Bueno, estaremos muy pronto de nuevo para ver ahora el mondongo, porque ahorita ya tuvimos la oportunidad de probar el asado, que está de verdad, y de chuparse los dedos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.